Hola y bienvenidos a este canal vamos a comenzar a hacer unos ricos sopes de espinacas y comenzamos aquí tengo 200 gramos de espinacas, ahorita las voy a triturar, 300 mililitros de caldo de pollo, puede ser agua, 3 cucharadas de harina de trigo todo uso y medio kilo de maseca, harina de maíz, comenzamos, ya trituradas las espinacas vamos a vaciarlas a nuestro vaso de la licuadora vaciamos los 300 mililitros de caldo de pollo o agua, como el caldo de pollo ya tiene sal, voy a agregar muy poquitita y voy a licuar enseguida en este bowl vamos a vaciar el medio kilo de harina de maíz, la harina, las 3 cucharadas de harina todo uso y las espinacas que ya las molí por 1 o 2 minutos y vamos a revolver con nuestras manos y ya que la tengamos revueltas y vemos que le falta agua vamos a agregar hasta obtener una masa manejable si se te pasa de agua puedes agregar un poco de harina de maíz voy a agregar un poco más de agua hasta que esté firme como pueden ver se lleva bastante líquido y ya he amasado más o menos unos 5 minutos su masa tiene que quedar firme, no se les tiene que pegar a las manos como les digo si se pasaron de agua aumenten un poquito de harina de maíz o si les falta agua más o menos yo le puse como algunos 400 mililitros de agua más aparte el caldo entonces aquí está nuestra masa que tiene que quedar así que no se te pegue en las manos bueno vamos a continuar bueno pues ya he dejado reposar mi masa como media hora no les había dicho el caldo que le puse estaba tibio para que se maneje un poco mejor nuestra masa ahora tomamos un poco de una porción y la vamos a aplanar aquí tengo una maquinita en medio de dos hules vamos a aplanar un poquito si ustedes no tienen una maquinita de esta pueden aplanarla en medio de dos tablas miren como pueden ver está muy manejable muy suavecita ahora voy a ponerlas aquí en el comal que ya lo tengo caliente voy a hacer otra para comentarles que nuestra masa es más o menos un kilo trescientos ya preparada salió un kilo trescientos cincuenta gramos vamos a esperar más o menos como un minuto minuto y medio o dos minutos de manera que la parte de abajo esté cocidita vamos a esperar un poco más como que todavía no está han pasado unos dos minutos vamos a dar vuelta miren como pueden ver de este lado ya está cocidita vamos a ver la que sigue también también está vamos a esperar otro tanto por ese lado y este ya la sacamos bueno pues ya pasaron unos dos minutos voy a sacarlas para comentarles que cada porción de para un sope es de 50 gramos y ya han pasado más o menos unos 10 minutos el sopecito ya está tibio vamos a pellizcar de esta manera hacer como una cazuelita de por la parte que esté más blandita la pellizcamos también de en medio y nos ha quedado así de esta manera como una cazuelita eso se hace para que este la comida que vaya a llevar adentro no se salga para comentarles que nos van a salir como unos 27 sopes más o menos con la medida que les di para cada porción y ahora en esta cazuela vamos a poner suficiente aceite si tú no nos quieres con mucho aceite puede nada más rociar un poco eso es a la elección de cada quien vamos a dejar que se caliente el aceite para agregar los sopes y ya que tenemos el aceite caliente vamos a agregar los sopes ya que los frías por ambos lados o por un solo lado según lo que tú quieras de consumir de aceite es a tu elección vamos a esperar que estén fritos por ese lado y podemos ir poniendo también por el lado de arriba un poco de aceite y vamos a esperar a que estén duritos o que estén suavecitos como sea a tu gusto y ya lo sacamos y los ponemos sobre una servilleta de papel para que absorba un poquito la grasa y ahora pues bueno vamos a prepararnos eso va a ser a la elección de cada quien hay mucho mucha variedad en mi caso voy a poner frijoles abajo como base un poco de pollo deshebrado lechuga queso y salsa ya es al gusto de cada quien y como pueden ver pues así han quedado les invito a hacerlos y este y que los disfruten y ya llegamos al final de nuestro video aquí lo tienen los invito a que lo preparen y no y como pueden ver no pudo faltar un poquito de aguacate hasta luego y buen provecho un poco de aguacate mmm un poco de aguacate y ya está